Bueno y por aquí voy a estar cocinando el día de hoy unos filetes de pescado ya están aquí lavados ya los tengo aquí en este plato así es de que por este lado tengo el pan que voy a estar utilizando es pan molido y es el mexicano, esta marca se la recomiendo de verdad que si está muy rico y tengo también sal y pimienta aquí que voy a estar utilizando para sazonar los filetes también tengo tres huevos que voy a estar utilizando y media taza de aceite ya por este lado tengo mi sartén ya calentando así es de que ya está listo para agregar el aceite así que empezamos con el video de hoy aquí ya estoy agregando el aceite, Alexis nos va a estar ayudando a cocinar el día de hoy así es de que él ya agregó el aceite ahí y vamos a estar revolviendo los tres huevos aquí por este lado y voy a estar poniéndole un poco de sal y pimienta a los filetes bueno y aquí ya vamos a empezar a ponerlos adentro del huevo después los paso por aquí por donde tengo el pan molido bueno y aquí ya tengo listos mis filetes de pescado para empezar a agregar el aceite ya está caliente así es de que voy a empezar a agregarlos uno por uno y aquí ya está listo y aquí ya está listo y aquí hemos citado Bueno y por aquí ya están los primeros filetes que saque del aceite Yo puse un plato y encima del plato le puse unas servilletas de papel Para que absorban un poco el aceite donde estuve friendo los filetes Así es de que ya puse los últimos por ahí Y ahorita voy a empezar a hacer un arroz blanco Para acompañarlos con los filetes Bueno y por aquí les muestro mi plato ya servido Lo estoy acompañando con un arroz blanco con verduras Y de este lado está una ensalada verde con aguacate y jitomate También le puse dos pedazos de filetes